Y ya estamos en GTA Sam Andreas, digo Sam, arcade siempre en los inicios, pero pues hoy estoy con... Hoy estamos con el arcade, a ver hasta la esta de la... de la tienda de hamburguesas, ¿no? Bueno pues vamos a comenzar una partida aquí, un minigame que hemos encontrado entre los servidores del GTA Sam. Estamos jugando de manera online, ¿eh? Por eso es que aquí está el arcade, el famosísimo... Sí, por si alguien se preguntaba si seguía vivo, al menos, pues sí, sí que lo está, ¿eh? Sí, síguelo. E incluso tiene su canal, ¿eh? Por favor, ahí les recomiendo que lo vean, va a estar en la descripción. Ok. No quiero hacer spawn, pero suscríbanse a mi canal porque es guay. Ok. Disparale, disparale. Eso lo trato, ¿sabes? Le voy a dejar el coche encima. Ok. Voy a ir, voy a ir. Ah, pues sí. Dios, ¿pero qué fue eso? Ok. No sabes cómo se juega. Creo que aquí en el GTA Sam encontramos a cualquier tipo de gente que unas vienen comenzando, ¿no? A jugar así como nosotros. Realmente no sabemos del todo de qué van los minigames. Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no? Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no? De por qué el helicóptero te dispara. Sabiendo que, eh... No sé, podría, a menos que hayan... que sean dos personas. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Y me matan. No. No. Bueno. No. 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 No ponemos en práctica nuestro camp. Nuestro camping. Ok. ¡Arkadi, por favor! Dios, ¿en serio? Si todavía se me mata, creo que me la mientas. Espera, tu feo de mi carro, me lo ponchas. Ok, ok. Ay, me dañó todo por tu culpa. Bueno, pues, está bien. Ay, disparadme, vago. Ese helicóptero no nos va a dejar vivir. No sé cómo te dispara, ese loco. No sé cómo te dispara. Y luego el line que tiene, ¿verdad? El que tiene. El que navate, babe. El helicóptero está arriba de mí. Yo estoy destruyendo todo. Corre, 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 va. Dios, no, es que me están... Estamos entrando en zona muy peligrosa. ¿Está yo? Creo que cayó, ¿verdad? Sí, murió. Sí, aquí está, se filotó. Ok, al menos. Ya salgo, ¿eh? Y se acaba la misión. Bueno, vamos a la siguiente misión. A ver qué tal está, porque así de plano está muy idiota. En el camino. Sí, creo que sí. Ok, hay como una especie de lugar aquí donde no puedo subir. Dios, ¿cómo le hago? No, no se puede subir. O a menos que haga esto. O a menos que haga esto. Dios, ¿qué es eso? ¡Arcade, muerto! ¡Arcade, muerto! Me mataron. Ok, ok. Aquí es donde apareces, ¿no? Diosito. Muerto, pues, al menos no alcancé a matar a nadie, ¿eh? Qué malo soy, en serio. Ay, Dios. Ay, Diosito. No. Nice. Spawn. ¿Qué vas a hacer? ¿Prisonero o policía? Soy prisionero, porque... Los policías son malos. Yo también soy prisionero. Vale. Dios, ¿en serio? ¿Cómo? Y tenía la vida completa. Bueno, al menos vamos ganando, creo. No, es que... No. Es imposible subirse. Es imposible subirse. Ok. Bueno, de hecho, un... Creo que yo estoy... No le puedo disparar, Dios. No les puedo disparar. Ni yo, ya. Dios, pues, nada. Ah, perdimos. No hemos ganado, pero bueno. No sé por qué, pero bueno. Estamos en el table, ver. Yo bailo, yo bailo para ti, yo bailo para ti. A ver, bailale, bailale, arcade. Bailale, yo te doy dinero. Bailale, bailale. Estoy tratando de bailar. Pero, es que... Sí, yo ya no te veo bailar, realmente. Me luchemos. Voy a bailar en el tubo. En el tubo, ahí se toque. Ok, ya lo tengo. No, yo soy pacífico. Quiero la paz. ¿Era misión o qué onda? Pues no, el... Es que teníamos que esperar al menos que llegaran dos más al punto para poder comenzar la siguiente misión. El castilo. ¿El castilo? ¿Castilo? Sí, así dice el castilo. Raro. A lo mejor quisieron poner nombre mexicano, pero se les pasó, ¿no? Que la S tiene que tener doble L. Humans Spawn. Soy... Ok, soy Spawn. Soy un soldado. Tengo que matar zombies, creo. Porque creo que es la última vez que jugué esta misión. Teníamos que eliminar zombies. Ok, por ahí se escucha algo. ¡Ah, zombies! ¡Un zombie! ¡Mata al zombie! ¡Mata al zombie! ¡Mata al zombie! ¡Me ayuda, freeze! ¡Ayuda, freeze! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, el zombie! ¡Esos son zombies! ¡Ah, eso sí! ¡Corre, corre! ¿En serio? ¿Y esos están? ¡Están por allá! ¡Ahí anda uno, ahí anda uno! ¿Dónde? ¡Ahí, ya lo veo, ya lo veo! ¡Ahí, ahí, ahí! Ok, ok. ¡Ah, es un zombie! ¡Me mata al zombie! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Oh, Dios! Ok, vamos a la parte de arriba. ¡Arcade! ¡Arcade! ¡Me salva, me salva! Ok, ok. ¡Casi, casi te mata, eh! ¡Ese loco! Ok, muerto! ¡El zombie se acabó la infección! ¡Eso! ¡Acabó la infección! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, mi zombie! ¡El otro! ¡El otro! ¡Maten! ¡Lo maten el zombie! ¡Yus! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Arcade, subo! ¡Solo brinca, brinca, brinca! ¡Sube, sube! Ok. ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Casi se acaba! ¡Casi se acaba! ¡Gracias! ¡Gracias, Arcade! ¡Sube, sube! ¡Ya lo acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Está, ya! ¡Está, ya! ¡Está, ya! ¡Está, ya! ¡Está, ya! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Sí, sí, sí! ¡Una vez salga de...! ¡Ay, en serio! ¡Dios, quién mató! ¡Ahora eres un zombie! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora soy un zombie, Arcade! ¡Cuídate porque ahí voy, eh! ¡Ok! ¡Estoy siguiendo a alguien! ¡Estoy siguiendo a alguien! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Dios, al menos me liberaron de toda maldición! Bueno, aquí voy hacia donde se encuentran. ¡Ahí voy, Arcade! ¡Vamos por ti, eh! ¡Vamos por ti! ¡Dios, en serio! ¡Ahí va, Arcade! ¡Ahí voy! ¡Soy el único sobreviviente! ¡Ah, no! ¡No ni me golpean a mí, en serio! ¡Vamos, Arcade! ¡Arrale, por loco! ¡Zombie! ¡Ahora también soy un zombie! ¡Hay que darnos abrazos de zombies! ¡Te di, te di el último golpe, eh! ¡Que te vino con el arcade, bueno! ¡Puede que, pero vamos! ¡Puede que el top drop es la parte más guay de una canción! ¡Ok! ¡Dá donde está abajo, no! ¡Sí! ¡Sobre, sobreviviente! Eh, muy bien! ¡Vamos nuevamente! ¡Ataca! ¡Vadores, dice! ¡Cro que es un deathmatch, eh! ¡Ay, no! ¡Sí, cierto, sí, cierto! ¡Ay, Dios! ¡Pues que inicie! ¡3, 2, 1! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡Solo tenemos que... ¡Oh, Dios! ¡Hay zonas! ¡Hay zonas que caen! ¡Es como un TNT Run! ¡Lo matamos, Arcade! ¡Ya casi me caigo! ¡En serio, ya casi me caigo! ¡No había visto que era como un TNT Run! ¡Sí, sí, sí! ¡Te veo, te veo! ¡Eres un policía! ¡Sí, soy un policía! ¡Soy un policía! ¡Bastante tranquilón! ¿Qué? ¿Ya te caíste? ¡Sí se cambian! ¡No desaparecen! ¡Pero sí se cambian los cuadros! ¡Es lo que estoy observando! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ven y cabrín! ¡No es que se cambian los cuadros, eh! ¡Ay, no está! ¡Este tipo está FK, eh! ¡Y no me gusta nada! ¡No, no! ¡No está FK, nada más se agachó! ¡Corre, corre, pégale! ¡Ya nada más que hacéis tú y él! ¡Viste! ¡Y el salto de la muerte ya! ¡Definitivamente! ¡Se cayó! ¡He muerto y gané! ¡Es la primera vez que ganó, eh! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Pues ya está, eh! ¡Ya me siento el mejor jugador del GTA! ¡Sea Dervi! ¡Sea Dervi! ¡Sea Dervi! ¡Ok! ¡El Dervi, dice! ¡Muy bien, Arkady! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle con el gordito! ¡El CERN se está reiniciando! ¡Misión que sigue! ¡Dervistar! ¡Spawn! ¡Oh! Estoy en un carro ¡Subir y llegar hasta un lugar! ¡O al menos sobrevivir lo más que se pueda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ok! ¡Chocamos a alguien! ¡Gris! ¡Dime que dice! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Eso es un deathmatch! ¡A ayudar! ¡A este tipo el... ¡A ver! ¡Predator! ¡Pues se quedó tan solo a EFK! ¡Ah! ¡Porque sí! ¡Tenías que chocar los carros como para poder llegar al menos al lugar! ¡Pues vamos a intentar ganar esta carrera! ¡Realmente no la vamos a ganar! ¡Tan solo vamos a intentar llegar hasta donde está el punto! ¡Porque una no somos los mejores! ¡Ay Dios! ¡En serio! ¡Ok! ¡Pues vamos bien! ¡Yo llevo hoy en tercero! ¡Bueno! ¡Al menos tú! ¡Yo voy hasta último lugar! ¡No hay mucho! ¡Somos cuatro! ¡Creo nada más! ¡Por eso! ¡Pero de esos cuatro soy el último lugar! ¿Eres el cuarto? ¡No! ¡Soy como el quinto! ¡Espera! ¡No entendí! ¡Espera! ¡No entendí! ¡No! ¡Mira! ¡Hay posibilidad de que si... si te vas tranquilo y el coche lo mantienes al menos estable, no se daña tanto, posiblemente llegues a entrar en el top, pero... tranquilo pues, ¿sabes? Para que no te regresen hasta el principio. Son más de una vuelta, ¿eh? ¿Qué? Sí, porque yo ya voy en la segunda. ¡Qué feo! En serio, yo ya no quiero. ¡Odio el tema! ¡En serio! ¿Qué? Pues nada. Yo tan solo voy a hacer algo. Despedirme. ¿Cómo que no pasa nada? Voy a despedirme de aquí. Al menos ganaré la carrera para este video. Ok. Llegué. Llegué. No vas a ganar, obviamente ya ganó alguien. Ya me... Ya me rebasó peledator. Se acabó Arcade. Casi llego, casi llego. Ya llegué. Ya, Arcade. Bueno. No sé esto. Pues... Espero y les haya gustado esta partida que no vimos. No espectamos al menos al Arcade. Les tiene que gustar, les tiene que encantar, que fascinar. No es lo que termine en Arcade. Creo que... ¿2060? No, no. Es que... Sí, de plano. Es... El tema de la conducción. En cuanto me den carros de esta clase, que no se pueden controlar a la hora de manejar o hacer curvas, son demasiado difíciles. No me gusta nada, ¿eh? Yo también. El viejo Jenkins. Trata de llegar en primer lugar. Así que bueno... ¡Corre! Espero y les haya gustado. Yo al menos me divertí un poco jugando este juego online, que me parece más o menos divertido, ¿no? El tema. Porque sí que hay muchos servidores que se enfocan en la temática del... Tan solo el shooter, ¿no? Dispararse contra otras personas. Sin... Y tan solo sobrevivir y ya es todo. Y es lo que hay, ¿no? Bueno, esos son los servidores que tal vez apenas estén en desarrollo y pues desde luego este... Este servidor ya está un poquito más avanzado, enfocado en el tema de la diversión. En el tema de jugar de manera... Grupal, ¿no? En equipos. Y pues eso es lo que más me gusta, ¿no? De este servidor. ¡Ay, Dios! Yo me caí al inicio, ¿sabes? Es horrible iniciar desde cero la carrera. No, sí. Es como que... Es como cuando te matas se tiene que iniciar de suero, ¿no? En un juego. Típico. Yo quiero decir algo para el video. Ok, arcade. ¿No querías decir algo? Sí, que pasen por mi canal. Es más, dilo. Tú eres el anfitrión. Tú recomiendame. Arcade, como muy pocos saben, tiene un canal en YouTube. Que hasta ahora ha abandonado. Porque no le han dado ganas de hacer videos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que últimamente ya ha estado haciendo... Ha estado haciendo videos de música. Ha dejado algunos gameplays que ha hecho y le han quedado bastante bien. Pues bueno. Espero y se den su vuelta por el canal de Arcade. Y pues yo aquí cayéndome. Dios, ¿en serio? Que feo, en serio. Ahora todo va a ser un problema. Que no te vaya a joder el jodido programa, ¿no? Algún... Ya te vi. Que no te vaya a joder el audio o el video, no sé. Ese es el detalle, ¿sabes? De una forma sin normal. Oh my god. Voy para abajo. Te acompaño. ¿Dónde está Arcade? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mírame, mírame, mírame cómo salgo volando. ¿Dónde está? ¡Aquí! Oh Dios, y se murió. Estás muerto, Arcade. Dios mío. Me regresaron al inicio de la partida. Bueno, yo al menos no morí, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido todo de GTA Sam. Y nos vemos hasta la próxima. Arcade. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.